Finalizó el partido acá en Piedra Blanca, defensores de Kiu y Coronel Daza empataron 1-1 y estamos con Augusto Varela, conocido como Yerviño, acá entre la familia del Sagrado. Bueno, Augusto, contame un pequeño análisis de lo que fue este empate. Primero, buenas tardes. Le quiero comentar que no sé si se dieron cuenta que fue un partido duro. Sabíamos que ellos eran jugadores de buen pie y sabíamos que la cancha por ahí no les podía favorecer. Así que nosotros tenemos que tratar de hacer nuestro juego, lo trabajamos durante la semana. Nos costó un poco también nosotros porque no hay que someter más chivales, un buen chival. Así que fue un lindo partido. ¿Te parece justo el empate? Y sí, capaz que teníamos un gustito más. Siempre queremos más, pero bueno, hay que seguir mejorando cosas, mejorar las líneas, así que muchas cosas por mejorar. Sí, contame, en un momento estaba picadito el partido ahí entre medio de los dos planteles y vos con Federico Díaz se reían. Contame un poquito qué se decían. No, le comentaba ahí en la jugada del gol mío que me estaba marcando Martínez Ayrton y Fede se descuida, me da el tiempo de ponerlo a bajar y patear el arco y le dije, ¿viste Fede? Me dejaste hacer el gol, le dije, mal Fede. ¿A quién va dedicado el gol de hoy? Va dedicado a mi familia, a mi viejo, a mi novia y a todos mis compañeros que hacen un buen trabajo. Muchas gracias por tu tiempo, Augusto, y felicitaciones por el gol. Vale, muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.